Semana 6, Parafilias. De acuerdo a la clasificación del DFM5, las parafilias, junto con las distinciones sexuales, se encuentran dentro de lo que es los trastornos sexuales. El día de hoy vamos a tocar el tema de parafilias. ¿Y qué son las parafilias? Se refiere a un interés sexual intenso que es diferente de la estimulación genital o de las policias preliminares al acto sexual y que es mayor o igual a los intereses sexuales normofilios. Una parafilias es un patrón de comportamiento sexual a objetos, situaciones, actividades o a individuos artísticos. No existe un consenso para establecer un límite preciso entre el interés sexual inusual y la parafilia. Incluso existe debate sobre si alguna de las consideradas parafilias deberían figurar en los manuales de diagnóstico o no. Hay que considerar también algunos aspectos generales de una parafilia. Estas comienzan generalmente o normalmente en la adolescencia. Es más frecuente en hombres. Frecuentemente aparecen varias parafilias en el mismo sujeto. Todas estas parafilias suponen que se encuentren igual a mayor a seis meses en la conducta sexual de la persona, que se obtenga placer de forma preferente o exclusiva con el objeto o sujeto, y que el individuo actúa de acuerdo con esa necesidad o se encuentra marcadamente perturbado por él. Existen una serie de criterios diagnósticos para determinar qué es o qué no es una parafilia. Esencialmente consiste en que el individuo tiene unas necesidades y fantasías sexuales intensas y recurrentes, que generalmente suponen objetos no humanos, sufrimiento o humillación propia o de compañero, o niños o personas que no conocen. Hay que también tener en cuenta que las imágenes y fantasías parafílicas pueden ser estímulo de excitación sexual para una persona sin ello llegar a ser una parafilia. Por ejemplo, la ropa interior femenina suele ser excitante para muchos hombres, pero será parafilia sólo cuando el individuo sube sobre ella o cuando le afecte un exceso. La etiología de las parafilias se podría explicar desde una perspectiva cognitivo-conductual, en base al condicionamiento y la formación de esquemas cognitivos, aunque las hormonas masculinas se ven implicadas en el mantenimiento de la motivación sexual. Lo que determina la dirección del interés sexual es el aprendizaje a una edad joven. Hay una serie de teorías psicológicas que intentan explicar el origen de las parafilias, ¿no? Tenemos el aprendizaje por condicionamiento clásico, ¿no? Un estímulo típico asociado accidentalmente con la situación sexual. Tenemos también la teoría de la terminación conductual de Mark Connachew, donde entiende la conducta como una compulsión y no como una actividad sexual, ¿no? También tenemos la teoría de déficit de habilidades, donde explica que la comunicación social y sexual, baja autoestima e inseguridad, pues van a orientar la conducta fanfílica. Luego tenemos la imitación de modelos de Marshall, donde explica que presenciar escenas de violencia en el hogar y la pobre socialización en la infancia facilita el uso de la agresión como forma de interacción. También puede existir una posible historia de abuso, ¿no? En la persona que desarrolla ese tipo de conducta para siempre. De acuerdo a la clasificación del DSM-5, vamos a encontrar trastornos relacionados a preferencias anómalas, ¿no? Aquí tenemos trastornos del cortejo y trastornos albolágenicos, ¿no? Dentro del trastorno del cortejo tenemos el bolivirismo, el eximisionismo y el proteorismo. Y en lo segundo tenemos el masoquismo sexual y el sarismo sexual. Dentro de lo que son trastornos relacionados a preferencias de objetivo anómala, tenemos el trastorno orientado hacia otras personas como la pedofilia y los trastornos orientados hacia otros campos como el fetichismo y el travestismo. Para poder determinar una parafilia vamos a necesitar o requerir una evaluación clínica. Y es importante, pues, realizar un buen diagnóstico diferencial con causas orgánicas, ¿no? Que un paciente sea derivado por otro médico no está absolutamente certero de que se hayan excluido las causas orgánicas. Una vez excluidas las causas orgánicas, se debe indagar acerca de victoria sexual personal, creencias y valores, atribución de significado a lo que ocurre, la relación con la pareja, el nivel de ansiedad frente a su encendio sexual, nivel de daño u ofensa, y sus expectativas frente a un encuentro de ese tipo. Así como precisar en qué es lo que desea y si desea ser ayudado. En esta parte se ha incluido una lectura sobre el tratamiento de un paso de pedofilia desde la terapia de aceptación y compromiso, de la misma que se desprende, pues, una pregunta o una situación para resolver, ¿no? Ante el elevado número de casos de abuso sexual infantil, ¿creen que con tratamiento psicológico los pedófilos pueden disminuir su conducta parafílica? Revisa la lectura y luego arduinina. Como conclusión, podemos decir que las parafilias pueden clasificarse, según el DCM-5, empayofilia, travesismo, escricionismo, fetichismo, voyeurismo, masoquismo sexual, sadismo sexual, proteurismo, otra parafilia especificada y no especificada. En la CIE-10, por otro lado, las parafilias están incluidas en el apartado F-65, Trastornos de Inclinación Sexual, y en su mayoría coinciden con la DCM-5. Las parafilias tienen un comienzo normalmente en la adolescencia, son más frecuentes en hombres, generalmente aparecen varias parafilias en el mismo sujeto. Estas conductas se encuentran igual o más de seis meses, donde el sujeto tiene placer de forma preferente o exclusiva, y estas conductas le causan malestar importante o problemas interpersonales.